Señor me pierdo Es interesante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te obrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Úlgeme Y hazme dulce Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús Úlgeme Y hazme dulce Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Para seguir Tu camino En ti me gozaré Señor Jesús Y me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Úlgeme Úlgeme Y hazme dulce Y hazme dulce Como tú quieras Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús Úlgeme Y hazme dulce Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Tu camino